vamos a desilusionar a varias personas hoy aquí porque vamos a romper algunos de los mitos que hay sobre la meditación y bueno extender opciones que de pronto vas a poder adaptar no quiere decir que ésta sea la forma o éste sea el método sino que vamos a compartir unas unas cuantas opciones que puedes quedarte con aquellas que resuenan contigo que se pueden aplicar a tu rutina a tu a tu cuerpo elemental a tus pretensiones a tus objetivos los propósitos que quieres obtener cuando hablamos de meditación no hablamos sobre pensar mucho sobre un tema verdad porque a veces coloquialmente en la sociedad se utiliza esa palabra de voy a meditar sobre tal cosa y entonces como que se ha instalado también un poco la condición de que meditar es pensar mucho sobre algo cuando en realidad originalmente y nos vamos a entrar ahí pero la etimología de la palabra se refiere justamente a todo lo contrario pensar en nada si de algo se puede describir porque en realidad lo que hace el cerebro primero que nada tenemos que entender esto vamos a trabajar digamos a educar practicar a quietar la mente de eso se trata meditar a quietar los pensamientos más que la mente la mente está quieta allí lo que pasa es que está haciendo procesando muchos pensamientos entonces eso hace que haya una gran actividad en tu cerebro que inquieta o perturbe un poquito toda tu materia verdad tu cuerpo elemental al estar pensando en muchas cosas te pones nervioso nerviosas con ansiedad o con depresión cuando pensamos en cosas que que no nos fueron favorables entonces la idea es bueno primero que nada tener en claro lo que vamos a hacer a qué nivel vamos a aplicar nuestra tarea lo que nos va a ocupar y ese con el cerebro el órgano que piensa es el cerebro obviamente por lo tanto tenemos que tener en claro que lo que hace el cerebro es pensar y pedirle al cerebro que deje de pensar obligarlo o poner en práctica la intención de no pensar es un poco loco verdad porque es como qué no podemos pretender que nuestro corazón deje de latir o nuestros riñones y hígados o todos los órganos hagan lo que hacen más allá de la parte que si tenemos control como el movimiento la motricidad este el comer para hacer trabajar el resto de los órganos digo la idea es viste como vamos a suponer lo que vamos a hacer con el cerebro a la hora de meditar es aquietar los pensamientos entonces sería algo muy similar a cuando haces ayunos intermitentes comes cosas más livianitas para que tu organismo digestivo de tu sistema trabaje un poco menos o tenga menos sobrecarga en el proceso verdad bueno lo mismo vamos a hacer ahora con el cerebro o en la respiración cuando nos damos cuenta que estamos estamos esforzando el corazón entonces tratamos de de no forzarlo tanto de esto se trata lo mismo con el cerebro no forzarlo tanto pero a qué a pensar pero como es algo que sucede de manera natural como por ejemplo el corazón no puede dejar de latir los riñones viste como decíamos entonces cada órgano hace lo que le toca hacer que para eso ha sido diseñado por el ingeniero interno de nuestro cuerpo llámese adn este o como esos comandos internos que forman los órganos las moléculas de los órganos las las proteínas y todo lo que necesitan para hacer lo que deben hacer cumplir su función entonces un poco loco pedirle al cerebro obligar nos a dejar de pensar eso es un poco irse hacia un extremo verdad la intención con la meditación entonces sería aquietar los pensamientos los pensamientos aquietar la actividad cerebral mental eso es lo primero que hay que tener en claro si en el proceso si en el proceso logras aquietar tanto esos pensamientos que en caes en un relax en una en un éxtasis es tanto mejor si lo logras verdad pero no que te pongas con esa porfiadez de que si no aquietaste los pensamientos a cero no lo hiciste bien no vamos tengamos un poco de coherencia también en cada en cada cosa verdad como siempre digo para estos temas no somos monjes tibetanos no tenemos todo el tiempo del mundo para estar sentado allí logrando aquietar la mente a un nivel de casi sentir que estamos flotando verdad tenemos mil cosas para atender muchos asuntos muchas cosas que hacer tenemos una vida social responsabilidades para llevar a cabo o pocas o muchas pero las tenemos porque como te digo no vivimos en un monasterio en un templo por ahí estamos acá en la ciudad somos personas comunes este con sus quehaceres y eso no nos impide para nada lograr el objetivo de aquietar nuestra mente para tener una salud mental digamos y emocional más agradable verdad entonces primero que nada eso lo segundo a tener en cuenta es el objetivo que quieres lograr el propósito de tu meditación si vas a relajar unos minutos cuál es el objetivo calmarte un poquito esa ansiedad has caído en pico de estrés y necesitas encontrar un poquito de paz querés hacer algún tipo de meditación especial algún tipo de regresión sanación del clan familiar sanación de tu niño interior a veces simplemente relajar un poquito en la tardecita como para ir bajando las revoluciones de la del quehacer diario de la rutina o al despertarte en la mañana para tener pensamientos felices por decir de una manera desde el inicio bueno liberar culpas soltar miedos poder concentrarte mejor en lo que sea que estés por hacer haciendo en el caso de personas artistas o personas que desempeñan algún tipo de oficio o profesión y necesitan una mejor concentración en su quehacer y necesitan traer toda la atención de su mente hacia un tema en particular también pensar sobre una situación ahí ya son meditaciones como de reflexión cuando vos necesitas aquietar todo lo que estás pensando que está cruzando por tu cabeza sobre todo lo que tiene que ver con otros tiempos futuros o pasados y concentrarte en una sola cosa entonces necesitas pensar al respecto de algo viste la primera el primer uso que le dimos al inicio de la conversación de la palabra meditación voy a pensar sobre algo entonces aquietar el resto de los pensamientos también puede ser ese el objetivo y como segundo punto entonces tener en claro qué es lo que quieres obtener para no andar allí haciendo algo que no sabes bien de qué se trata ni qué es lo que va a resultar ni qué es lo que pretendes obtener como resultado simplemente relajar por costumbre también está verdad este hacer una especie de meditaciones rutinarias como para tan solo calmar la mente sin ningún objetivo en particular también es posible lo tercero el tercer punto a tocar y otro de los mitos es la postura la postura y el entorno verdad que acompaña la postura el entorno me refiero al lugar la situación de silencio o alguna música en particular hay muchas formas primero vamos a hablar del entorno hay personas que les gusta meditar y está perfecta todas las que vamos a nombrar verdad acá no se trata de estar juzgando qué cosa así qué cosa no lo que vamos a romper algunos mitos como ese de el primero de aquietar la de poner los pensamientos a cero la mente en blanco bueno si lo logras bárbaro pero entiende que lo que hace el cerebro es pensar igual que el corazón latir verdad bueno ahí fue donde empezamos a romper algunos mitos que no quiere decir que esté mal si lo logras está excelente pero tenerlo en cuenta el tercer punto el entorno y la forma el entorno es el que a vos te guste no existe un librito para hacer este tipo de recreación o relajación que lo hacemos por gusto por placer por porque nos hace bien digamos entonces el entorno es el que a vos te agrade te gusta un lugar con luz tenue o te gusta con un sol radiante en el patio de tu casa a la intemperie en un rincón de la casa o en un lugar es particular lo que sí es recomendable es que siempre sea más o menos en el mismo lugar según el horario que practicas por ejemplo digamos en la mañana antes de salirte de la cama la posición en la cama y demás ya sea estirado por completo estirada cuando reciente despertadas hacer las afirmaciones que se dicen en ese tipo de meditación afirmaciones que por lo general tienen que ver con el positivismo y la alegría y las buenas digamos las expectativas de bondad de bendición afirmar que te sentís bien la gratitud también en las mañanas muy agradable o de pronto cuando tenés por costumbre por la rutina que tenés hacerlo en determinado horario de la tarde o la nochecita se recomienda por lo general pero no tiene que ser verdad no tiene que ser por lo general un mismo lugar porque ya cuando tu mente está y todo tu cuerpo se va acostumbrando a que cuando llega a ese lugar y empezó a aprontar el almohadón o la silla te acomodas el entorno corres una cortina para dejar un poco más oscurito o prendes un incienso palo santo o pones algún tipo de música o apagas todo y abrís las ventanas que se yo lo que sea la rutina que tengas por costumbre hacer entonces el cuerpo la mente ya se va preparando digamos para el momento y como que ayudas colaboras con tu actitud a que todo se dirija hacia tu objetivo bueno el entorno como te decía pues algo que vos quieras hay personas que les gusta hacer meditaciones relajaciones en un parque con los sonidos de la ciudad si viven en un lugar más apartado con los sonidos que que rondan en la naturaleza los pajaritos que andan por allí los bichitos que bueno eso depende de vos y de tus posibilidades acceso a qué cosas tenés a qué tiempos tenés a qué lugares tenés acceso hay personas que meditan dentro del auto por ejemplo una conocida que me dice adri yo la verdad no en casa imposible y en el trabajo o en la ciudad en el camino de retorno o de ida entre el trabajo y casa no tampoco en el auto sabes dice me quedo en el garage dentro del auto me pongo mis mis músicas en un pendrive en el radio del auto y bueno este abre un poquito las ventanas para que el aire circule para que no se quede todo tóxico allí todo viciado el aire y así consiguió relajar o sea te estoy contando solo para un método de tantos hay personas que necesitan una quietud un silencio total otras sin embargo lo hacen con música clásica con sonidos del estilo zen con cuencos tibetanos música como para yoga eso es lo que a vos te guste lo que te sienta bien después más adelante vamos a hablar en otro punto sobre las formas que también existen de meditación pero ahora estamos con el entorno y después sobre la postura bueno lo recomendable por todos los lugares que uno han dado de internet me refiero y de libros este por ejemplo sobre el taoísmo la uc todo lo que tiene que ver con el camino se en fin reiki yoga todos ellos que son los que digamos los maratónicos en esto no este recomiendan la columna recta por un tema de la atención porque no es que vos si vas a hacer una meditación una relajación para descansar para dormir te que las hay y son excelentes genial nada que vas a estar sentada sentado no constate este pero para las meditaciones de relajación cuando tenemos un objetivo digamos de sanación de clan de rescate del niño interior trabajar con tu personalidad con el ego para educarlo hacer reflexiones sobre lo que ha sucedido en el día cómo corregirlo y todo se hay muchas variedades cuando son ese otro tipo que no son para dormir lo conveniente y también hay meditaciones para operarse te digo y son excelentes son muy buenas en una inducción como le dicen este casi hipnótica hay médicos hoy día que lo están practicando en lugar de utilizar o sea no estamos hablando de cirugías mayores verdad estamos hablando de cosas más sencillas bueno como o sea la idea acá no es para voltear mucho sino explicarte contarte que existen muchísimas muchísimas formas y muchísimos objetivos a obtener bueno lo ideal en la postura es la columna recta y las manos sobre las piernas o los brazos caídos relajados esto es para relajar determinadas zonas sobre todo las extremidades que son las que más operan durante nuestro día nuestro quehacer diario y este la columna lo más recta posible por un tema de circulación y de los chakras la parte energética la alineación de los chakras y lo que tiene que ver la corriente del cine el sean el kundalini sobre nuestra columna y cabeza obviamente y el chakra raíz que está en final de la columna en la parte más baja entonces éste esa es la razón por la cual se te pide la columna recta para la correcta circulación de la energía de la parte energética este menos visible digamos y alineación de los chakras también porque muchas personas utilizan mudras y mantras que son vocalizaciones orales los mantras los mudras son posturas con los dedos este que estimulan determinados puntos no sólo neurálgicos sino también energéticos los no los que les llaman bueno tienen otros nombres no importa esto es todo un tema energético eso de las posturas de los mudras y bueno los mantras son excelentes porque en la vibración del sonido que vos estás emitiendo haces vibrar determinadas más allá de los chakras y de todo el recorrido de la columna haces vibrar toda la parte del cerebro también y eso es excelente porque las neuronas lo entienden perfectamente la vibración es lo que hizo posible la vida por lo tanto éste imagínate lo bueno lo excelente que es pero también entiendo que elegís un lugar que te pones a hacer una olídate la gente como que no éste muchas personas se abstinen decir los mantras de vocalizar los mantras justamente por un tema de vergüenza ahora también está lo otro cuando vos vas a lo tuyo vas a lo tuyo y los demás que se acomoden bueno en fin son cosas lindas para compartir los mantras son excelentes podés también diseñar tus propios mantras a ver te voy a compartir por ejemplo en un caso personal este el soy me encanta el soy porque hicimos un camino bastante vamos a decir intenso con el ego y bueno entonces este el soy una vez que deshiciste el ego lo mataste prácticamente por ego no lo amo pero este es el personaje es la personalidad que vos construís el ego y se la han agarrado con él de una manera pobrecito pero es lo que te trajo vivo hasta aquí es esto es el personaje que vos interpretas y es necesario para interactuar entre los demás yo no podría en este momento y acá tenés un yo no podría estar diciendo esto que digo compartiendo contigo sino no hubiera un personaje que me interpreta para hacerlo entonces cuando después que vos disolviste de una manera tan profunda del ego entendés que lo tenés que revivir lo que ahora viene es educadito viene a hacerte caso viene a cumplir la función que vos querés que cumpla y no es que el tipo se sale de manera espontánea a hacer lo suyo verdad y vos después tendrás arrepintiendo el ser digamos el actor la persona el ser se arrepiente de muchas cosas sobre todo de las cosas que le dice a sus hermanos a sus semejantes este pude haber obrado de otra manera como reaccioné así claro fue un tema de orgullo un tema de ego para que aprenda para que no me vuelva a tratar mal por ejemplo no son nada divagaciones este pero hay meditaciones también para trabajar con el ego y entonces este cuando vos te formulás tus propios mantras que son frases o vocalizaciones que te ayudan a digamos a integrar las por ejemplo las afirmaciones de yo soy salud soy alegría soy paz eso viene a ser como un mantra que vos repetís este o soy salud soy abundancia soy alegría soy paso los acomodas este soy felicidad soy perdón suelto todo lo que me hace daño y ahí como que mientras los vas vocalizando vas recordando vas trayendo a tu mente que la estás poniendo en pose de meditación este las cosas que quieres liberar o las cosas que quieres lograr los objetivos cuando decís soy salud porque tienes algún quebranto o alguna alguna afección algo que de momento te está afectando entonces este pensase en eso y como que el cuerpo lo trae y lo hace presente lo visualiza y el cerebro se ocupa después de sanarlo porque vos estás diciendo que sos salud por lo tanto el cerebro lo acepta como tal acordate siempre es muy importante saberlo esto que el cerebro no no entiende la mente no entiende la diferencia entre un recuerdo y una vivencia presente lo que vos estás viviendo ahora en el presente obviamente lo estás viviendo pero si vos traes un recuerdo del pasado que te causó gran alegría te vas a poner súper feliz y si te trajo te fue infeliz el recuerdo te va a traer mucha infelicidad eso quiere decir el cerebro no distingue de tiempos vive siempre en el presente lo que nosotros hacemos con las meditaciones es liberar el pasado y no ocuparnos del futuro de manera tan intensa de estar siempre programando siempre esto siempre aquello siempre sufriendo y padeciendo o actuando en base a lo que va a suceder en un futuro que de pronto sucede totalmente distinto entonces la idea es traer la mente al presente en las meditaciones principalmente eso para que entienda y viva lo que está hoy aquí ahora en este momento bueno eso de la postura tiene varios mitos la pose de loto de buda sentado en el piso las piernas cruzadas después te quiero algo atrás a parar las piernas dormidas o sea no somos monjes tibetanos no somos chinos no somos hindú no somos orientales no somos japoneses ellos nacen con esa costumbre como nosotros el mate y la torta frita viste ellos se sientan en el piso a la hora de desayunar este se sientan en cojines a la hora de almorzar y viven este es su forma de su cultura entonces de pronto tienen 90 años vos los ves que hacen esas poses y joder yo con 30 yo con 40 ni pero ni ni cerca o con 20 o sea aparte son viste la complexión de ellos es otra que son personas livianitas más bien no son tan altas rara vez son personas grosas en materia o sea gorditas nuestro cuerpo latino tiene tiene otra complexión que y otras costumbres digamos culturalmente hablando de sentarnos sencillas por lo tanto si recién estás empezando lo más recomendable después y después de pronto incluso me la yo el yoga es una meditación en movimiento como el tai chi si es la mente y armonizando con los movimientos de la materia de tu cuerpo elemental de tu físico entonces este existen unas series de meditaciones en movimiento después más adelante vamos a hablar de esto pero la postura es importante que no te pongas incómodo incómoda está ponerte lo más cómoda lo más cómodo posible si te pega bien sentarte en el piso a celo si decisión y lo que pues no puedo parar bueno nos ha pasado alguna que otra vez que estaremos las piernas cansadas o que hicimos demasiado ejercicio entonces las piernas como que después de estirar de hacer este un estiramiento como que el cuerpo queda relajado y cuando querés este levantarte del piso no responde viste este la idea es que sea agradable que sea un momento de ameno y si es posible hasta divertido que vos salgas de la meditación con una sonrisa de pronto entras con una preocupación y con una rigidez en la cara y a medida que empezás a aflojar todos los músculos del cuerpo después durante la meditación halladas a veces respuestas otras veces sanas otras veces liberadas entonces como que esas tensiones de esa rigidez física sobre todo reflejado en tu rostro se libera de una manera que después al final de la meditación con una sonrisa que cosa más linda no este haber ingresado un modo de haber salido del otro pensado de pronto te va bien esto eso de la vida no es seria dejate de estar haciendo meditaciones con una concentración tremenda de y si enojando te contigo mismo si no lograste poner la mente en blanco que pero que es esto este bueno en fin nada quería hacer un poco romper un poco la la seriedad en fin la postura la que te venga bien a vos no tenés por qué estar sentado en la pose de loto no sos buda no sos ni buda ni nada sos vos nada más lindo que ser vos entonces busca la postura que te queda bien que te sienta bien que te que no se te adormecen las piernas ni los brazos ni la espalda este que la sentaste tus glúteos tu cola cómoda en un lugarcito suave este nada esto no es un castigo a ver todo lo contrario es una bendición disfrutemos la como tal y bueno después el mito más grande que hay sobre eso sobre la cola en el piso tiene que ver con el hemisferio norte y el hemisferio sur y tiene que ver con el tema de la el magnetismo de la tierra y bueno no vamos a entrar mucho más ahí pero te digo que los los nativos americanos sobre todo aztecas incas mayas toltecas olmecas incluso hay dibujos vas a decir que loca estoy pero es cierto algún día lo vamos a conversar más profundamente los indios charrúas meditaban me entendés hay dibujos jeroglíficos como te guste llamarlo este registros antiguos donde muestran que el jefe o el chamán están en muchas veces la persona que guiaba a la comunidad al pueblo digamos al círculo de personas estaba sentado y vos le miras toda la forma hay personas se han dedicado a deducir eso y no quiere decir esto que sea cierto pero pensalo de pronto esté sentados con la espalda obviamente el dibujo no te va a poner una espalda encorvada aunque a veces sí sobre todo los aztecas bueno tenían dibujos donde estaban en unas poses que sospechamos era de meditación y estaban sentados en sillas en bancos no siempre con respaldos pero estaban sentados en la postura vos los miras y tenían las piernas flexionadas o sea para hacerte la corta en el hemisferio sur funciona mejor el chakra raíz despegado de la tierra porque hay una buena a un buen magnetismo de la tierra este en esta zona del hemisferio sur y en el hemisferio norte lo más pegadito el chakra raíz y que es de color rojo lo más pegadito a la tierra para hacer buen contacto magnético eso lo dicen los maratónicos de las de las meditaciones que es por eso lo el tema de la cola en el piso como hacen los del norte o sea los orientales y todos esa zona también hay registros de indios a eso iba que hay registros de nativos americanos de norteamérica y canadá donde ellos también ponían la cola contra el piso hemisferio norte y entonces se ha llegado a la conclusión de que es por eso que lo hacían porque claro cuando vos logras unas meditaciones tan profundas te conectas con el ser vivo que te sostiene nuestro gran planeta gaia no sólo con la naturaleza que es su energía su parte energética su cuerpo etéreo a lo que le llamamos energía natural los ciclos las estaciones en las tempestades y todos los movimientos que ella tiene bueno cuando logras meditaciones más profundas y tenés costumbre de hacerlo a veces no siempre pero a veces estoy hablando desde la experiencia personal logras conectar con todos los seres del planeta lo que se dice el inconsciente colectivo y cuando logras más allá aún te conectas con la tierra qué loca está esta mujer bueno este nada eso depende de lo que vos quieras también podés hacer meditaciones para repasar situaciones con ancestros abuelas papás madres que se han ido que ya no están y te quedaron cosas pendientes que resolver podés hacerlo ellos siguen estando energéticamente por más que no estén materialmente si este no están elementalmente en físico en cuerpo pero si sigue estando su energía forma parte de todo lo que es acá en este planeta es tan maravilloso que nos tocó y bueno la postura es la que te sienta bien a vos nuevamente después ahora sí el cuarto punto y el más importante de todos por eso lo dejamos para lo último es la forma de meditar la forma hay meditaciones de silencio donde aquí estás la mente hasta el punto dejarla en blanco como decís pero eso son meditaciones que al principio las haces para calmar los pensamientos verdad y después a medida si te va gustando las vas poniendo en práctica más seguido y tenés este digamos hábito de practicarla entonces logras aquietar la de una manera que casi queda en blanco no los pensamientos este se suceden muy esporádicamente y la mente sigue trabajando obviamente pero ya los pensamientos se aquietaron de una manera que se siente una paz una plenitud y llegas a tocar tu ser interior tu ser elevado lo que viene a ser tu estado puro ese estado puro de inocencia y de amor de alegría y de plenitud eso que sos y que todavía a veces nos cuesta recordarlo ahí lo recordás cuando aquietas la mente y digamos a ver te lo voy a decir desde la experiencia personal te sentís que estás en la mente de dios estás siendo pensado pensado pensada por dios tu ser nace de por eso somos el hijo y cuando hablo dios siempre lo voy a aclarar no hablo del viejo barbudo sentado en el trono señalándote diciéndote naciste pecador por tu cuerpo a mi hijo no ese no no olvídate ese ese dios no estoy hablando de la fuente original de la energía de la que nos desprendimos todo lo que conocemos hasta el momento planetas galaxias universo no no sé si es la explosión tal como dice la ciencia no no me termina mucho de cerrar pero eso son opiniones personales cada cual tiene la suya eso del big bang y todo eso sospecho que tiene que ver con la conciencia de dios este después otro día hablaremos de eso pero bueno el tema quietar la mente es uno de los de las formas de meditar este a lo que le llaman poner la mente en blanco algunos se les se nos da fácil a otros se nos da bastante más difícil necesitamos un camino de educación a nuestra mente y de esfuerzo para tener la constancia de serlo siempre de determinada manera adaptado a nuestra a nuestro nuestros accesos o sea acceso a qué al acceso a los tiempos acceso a aprobar y experimentar esto medio funcionó esto no me funcionó esto me fue mejor desde el otro día logré lo que quería así que lo voy a intentar hoy nuevamente respecto al ambiente respecto a la postura respecto a los sonidos bueno en fin es bastante es una de las meditaciones más profundas la de aquietar en la deja la mente en blanco no siempre se logra y no tenés por qué y dejar la mente en blanco no es dejar de que el cerebro que en un paro cerebral no es aquietar los pensamientos y sos vos el que genera los pensamientos por lo tanto lo que estás aquí tanto es a tu ser o sea a tu personalidad a tu personaje a tu ego para lograr que surja resurja digamos siempre está ahí el ser que sos parte divina a flor y eso por un lado bien por el otro están las meditaciones en movimiento como dijimos el yoga el tai chi este sujitsu también un poco más intensa pero también el sujitsu es una forma de meditación en movimiento este donde la mente calmada está concentrada en lo que está haciendo el cuerpo la materia y lo acompaña y sólo está en eso no está pensando en otra cosa está concentrada en sentir la parte física bueno esa es otra de las formas el movimiento después están las meditaciones de relajación donde vos una vez que te pones estado pose o iniciar la meditación relajadas todos tus músculos y te conectas con tu cuerpo sintiendo tu piel tus órganos concentrándote en la respiración siempre obviamente está además decir lo que la respiración es lo que te lleva a los estados de éxtasis por los generados más profundos e incluso para iniciar cualquier meditación la respiración es lo que te lleva hacia el objetivo que quieras tener en ese el éxito que quieras tener de tu meditación y bueno concentrándote te decía en tu materia en tus pies después seguís haciendo un recorrido físico que se le dice que son las meditaciones más comunes para relajar los músculos del cuerpo y la mente se está ocupando de eso entonces está concentrada solo en eso y no anda tonteando por ahí pensando cualquier otra cosa este y acompañado siempre la respiración después están las meditaciones andando pero andando en tu rutina por ejemplo son las que más práctico más allá de las otras la que más práctico mi caso personal verdad son las meditaciones mientras estoy haciendo cosas por ejemplo cuando voy a hacer algo que ya sé que no me va a gustar como hacer un trámite este público o sea no me refiero a entes públicos sino a un trámite de ir a hacer colas para pagar un recibo o ir a directamente a comprar algo que necesito entonces lo llaman como que la mente se prepara para tener una experiencia este perturbadora para mal que no existe pero bueno es nuestra nuestra postura la que la experimenta como buena o mala pero en fin hay que prepararse para eso entonces esas son las meditaciones que mejor funcionan y que la marca el máster recomiendo por cierto mientras estás trabajando estás mirando tus manos como hacen o tus pies como hacen lo que deben hacer si sos chofer estás manejando si sos portero estás cuidando un lugar si estos este policía si sos enfermera maestra este ama de casa atendeza al público lo que sea que hagas mientras lo estás haciendo te estás mirando estás mirando tu cuerpo estás sintiendo tu entorno estás oliendo y adrede a propósito no porque un olor te llamó la atención sino que estás palpando con todos los sentidos estás ahí eso es traerte al presente y no dejar que la mente se vaya tonteando especulando sobre un futuro o reviviendo cosas del pasado que el pasado te sirva solo para experiencias de supervivencia y que tampoco son aplicables porque siempre son distintas las situaciones que se te presentan porque se te presentan ahora en este momento y ya tu mente es distinta a tu estado físico mental es distinto por lo tanto ni hablar del entorno y bueno nada son las que más te recomiendo porque son las más viables para la persona urbana la persona social el personaje tiene que cumplir sus funciones sus responsabilidades y lo podemos hacer las meditaciones quiero que sepas algo te lo tengo que decir estamos todos despiertos estamos todos todos iluminados todos somos jesús todos todos somos buda todos somos vasumitra la chica está de todos somos los iluminados de los que hemos escuchado el tema es que estamos distraídos y no nos damos cuenta también es cierto que hay otras situaciones que se han ocupado de mantenernos en ese estado para aprovecharse de determinadas situaciones porque mientras sube viste que lo que dicen mental los gatos no están los ratones se divierten bueno este acá este es más o menos lo mismo mientras tu mente está ocupada atendiendo asuntos que se te imponen social culturalmente entonces claro está ocupada pensando eso no está queriéndose mejorar y liberándose de la de la dependencia dependencia social dependencia familiar dependencia económica dependencia que son estados mentales todos entonces este a un sistema social no le no le sirve que no lo precises este ya las instituciones y a las organizaciones no no les conviene que bueno los necesites porque si no se disuelven que que qué sentido tiene que existan y acá no estamos en contra de nada sino a favor de vos a favor de mí y a favor de todos nosotros para que podamos tener una experiencia feliz que es lo que vinimos a tener bueno seguimos con el tema de las meditaciones este movimiento que era el cuarto punto las formas tenés las meditaciones en movimiento tenés las meditaciones profundas tenés las indagaciones cuando quieres resolver algo un problema que te está ocupando la mente entonces este que pasa sea del presente algo que resolver del pasado que quedó inconcluso o algo que necesitas resolver para este sin ir mucho en el futuro para solucionar este en el momento siguiente lo que vas a hacer con determinada cosa entonces estas son las de indagación donde vos haces un calmar la mente los pensamientos para poder pensar mejor sobre solo un tema o sobre un tema y cómo solucionarlo este y bueno eso lo puedes hacer incluso mientras estás en movimiento mientras estás haciendo algo las meditaciones en movimientos son las que estábamos hablando este te las recomendaba porque son las más fáciles de hacer cuando aprendes a hacerlas porque lo único que tenés que hacer primero que nada es decir bueno voy a caer en una meditación en movimiento y no quiere decir que te vas a quedar quieto ahí o quieta no vas a seguir haciendo lo que estás haciendo pero vas a educar tu mente para que utilice los sentidos para lo que son y tocas por ejemplo si estás esos carpintero tocar la madera sentir el contacto con con la materia que estás trabajando si por ejemplo si sos portero o conductora de un vehículo o te estás haciendo un trámite lo que sea ir mirando percibiendo todo el entorno en ese instante este un auto que frena una persona que pasa una un semáforo un cartel lo que sea o sea ponerte atento atender atenta a lo que está sucediendo eso también es una forma de meditar utilizar todos los sentidos para ese instante son instantes maravillosos porque la mente se va educando poco a poco en el que hacer diario para hacer lo que el ser quiere que haga y que cumpla las funciones que el personaje necesita para asistir al personaje al ego verdad asistirlo en lo que necesita ser lo mejor posible pero claro estamos hablando que ya educaste el ego también antes trabajaste con esa parte este de hacerlo que vea las cosas de otra manera pero ese es otro tema entonces las meditaciones conscientes este y en marcha son las mejores las que más te recomiendo son las mejores aplicables a todos a todos este porque se trata nada más de respirar y conectar respirar profundo tres veces por ejemplo es una rutina como para tomar conciencia de lo que vas a hacer respirar profundamente tres veces y te abrisa a la experiencia de vivir el momento con todos los sentidos olfato vista este sentirse el aire la temperatura del ambiente los sonidos del lugar los integras todos a la experiencia este y lo principal siempre las meditaciones es integral de integrar lo que sea que estés haciendo si estás escuchando música si estás con un incienso este abrirte a la experiencia siempre integrarlo todo siempre porque si no qué tipo de meditación estás haciendo si estás diciendo para mirar el perro como ladra no me deja meditar me interrumpe este para me está está sonando un teléfono ahí ya me distrajo o sea la idea es integrar es amigar es enlazar es abrazar es aceptar todo lo que está llegando a tu experiencia como algo que vos como si lo hubieras elegido como si hubieras elegido que sonar a ese teléfono por allá lo lejos para que bueno para recordar que tengo que respirar profundo otra vez para conectar nuevamente con con mi respiración y traer mi mente a mi cuerpo aquí es donde tiene que estar no yéndose a tontear allá al futuro al pasado este a lo que está haciendo fulana vengan a veces tenemos tantas personas en la cabeza este y después en el quehacer diario mientras te estás bañando por ejemplo tomando una ducha sintiendo como el agua cae sobre sobre tu cuerpo como te está calentita o tibiecita o fría como sea que te guste como recorre tu piel sentirla sentir como pasas tu mano tu esponja o tu jabón sobre tu cuerpo respirar y bendecir el agua y bendecir el momento de lo que estás haciendo estás limpiando tu piel está limpiando tu cuerpo tu pelo es decir estar en el momento te estás esté lavando la cara y poner las manos mojar las manos y después llevarlas a la cara y estar ahí en lo que estás haciendo sentir lo que estás haciendo vibrando cada instante en placer cuando te acostumbras a esto la vida se empieza a tornar maravillosa y decís no me quiero pegar a la vida pero qué lindo es vivir lo mismo si estás desayunando si estás tomando este algo refrescante respirar conectar con el momento decir voy a tomar un refresco bien rico estoy muerta o muerto de sed este ojo estas palabras pero bueno entonces este disfrutar lo que estás haciendo lo mismo cuando estás abrazando a alguien o cuando estás teniendo una conversación con alguien cuando estás haciendo el amor cuando ojo que hacer el amor es muchas cosas no sólo tener contacto sexual cuando estás mirando la naturaleza cuando estás viendo a tu mascota conectar con ese momento esos son estados meditativos así es como vas acostumbrando a tu mente a que te obedezca a que no ande haciendo cualquier cosa como un mono loco saltando de un lado para el otro y bloqueando no tu mente está a tu servicio es tuya disfrutada educada para que te ayude a tener una experiencia feliz para que te acompañe en este proceso que es vivir y cuando cambias a esta forma de ver las cosas todo 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 tu entorno cambia para bien y comenzar de a poco de a poco de a poco pasito por pasito a tener una experiencia feliz en la experiencia plena y podés ser una persona sumamente espiritual sumamente elevada sumamente conectada consciente todas esas cosas lindas que muchas veces uno pretende tener podés serlo mientras atendés a tu a tu mujer a tu marido a tus hijos tu trabajo tu estudio lo que sea que tengas que hacer el único punto acá es educar tu mente es volver a nosotros mirar hacia adentro y decir esto es lo que soy este cuerpo es mi envase en mi vehículo en lo que me muevo acá está contenido mi ser tengo que cuidarme como no me voy a cuidar quién lo va a hacer por mí si no quién lo va a hacer con más autenticidad con más simplicidad sinceridad y sin otro fin que la mejora que yo quién más lo va a hacer sino yo y si cada uno esto no es egoísmo esto es excelencia esto es ser dioses sabes por qué porque si todos y cada uno lo hiciéramos no andaríamos esperando que el otro venga a complacernos y asistirnos dejaríamos al otro en paz y nos haríamos cargo de nuestras propias experiencias y viviríamos como dioses que es la meta justamente está porque dios no sé si crees pero ya sabemos no estamos hablando en ese viejo barbudo la fuente la energía de la naturaleza la fuente universal el origen la energía suprema la mente uno como te guste llamarlo se está experimentando en vos está viviendo a través de vos alguna vez te pusiste a pensar qué aburrida sería qué aburrida será qué aburrida es la vida de dios que no tiene materia alguna vez lo pensaste tener todo ese poder y no no disfrutar de un aroma no poder disfrutar de una caricia que das o que recibís no poder disfrutar de una mirada a una conexión entre ojos o sea no entre tus ojos sino entre tus ojos y los de otra persona no si no bueno no poder disfrutar de de la mente del pensamiento de la dualidad hasta la dualidad se torna maravillosa cuando realmente aprendes a educar tu mente y aprendes a vivir desde otro lugar hasta la dualidad pasa a ser maravillosa porque ya no ves si ves bien y mal ves lindo y feo ves este buenos y malos pero no juzgas porque sabes que tienen su finalidad tienen su propósito su razón de existencia y no juzgas miras y sentís esa compasión que es una mezcla de alegría y tristeza alegría porque sabes que está haciendo lo que es la que sea que esté sucediendo una situación una persona o una lo que sea una cosa lo que sea que está ocurriendo sabes que es lo que es y de momento no puede ser otra cosa es lo que es y a su vez sentís esa alegría porque es lo que es y lo estás viendo y lo estás viendo desde ese lugar aceptándolo y un poco de tristeza porque te gustaría y te gustaría que fuera de otra manera pero no y ahí es cuando viene la compasión cuando entendés que todo tiene su razón su existencia muchas veces es para mostrarte a vos que podés verlo sin juzgarlo verlo sin culparlo verlo sin sentenciarlo lo que sea que está ocurriendo o una persona en una acción o una acción globalizada a nivel político a nivel religioso a nivel policial informático lo que sea que esté pasando lo miras con tu mente más limpia y sin juicio eso es un ego bien educadito eso es el ego al servicio del ser ese es el ego el personaje sabiendo que está siendo interpretado sabiendo que está siendo una interpretación perdón y el ser sabe y se amiga con el ego porque sabe que es un medio como el cuerpo es un medio para manifestar y expresar toda la parte espiritual el ego es el que transmite y permite que el ser se manifieste y se exprese también como podrías decirle a alguien lo tanto que lo amas desde tu ser con esa profundidad si no hay un ego interpretándolo no hay una forma de llegar a esa persona para que esa persona entienda lo que vos estás diciendo ya sea un idioma en lugar de decirlo lo demostras con una acción eso es el ego interpretando es tu personaje y por supuesto que está a tu servicio no tiene nada de malo no quieras matarlo jamás al ego y si lo matas o sea si lo traes al presente para llamarle la atención y decirle no me estás llevando a una experiencia feliz no me está gustando como soy o como los demás ven que yo soy ese es el personaje como vos te concebís como vos pensás que sos la imagen que vos tenés de vos mismo y de vos misma y y también es ese personaje que los demás ven de vos es esa interpretación que los otros tienen de vos y si vos le preguntas a fulana a mengano agarras 10 personas y le preguntas por separado que piensan que sos vos o quién sos vos todos te van a decir algo distinto sabes ahí es donde hay ego en la interpretación en la imagen que proyectas y que todos toman según ellos no según lo que vos querés de modo crees parecer una persona buena por ejemplo no sólo parecer serlo además pero querés hacer cosas que haría una persona buena y no todo lo van a tomar bien no todos lo van a tomar como vos querés que lo tomen esa es la imagen que estás queriendo proyectar ese es el ego es el personaje que estás mostrando sin embargo todos van a ver lo que quieran ver es como cuando miras una película y no siempre te parece que el bueno de la película por más que está estipulado estrictamente para que a vos te parezca que es el bueno de la película no siempre te gusta no siempre te agrada no siempre te parece correcto lo que está haciendo no siempre te pareció el bueno de la película no siempre esto no a vos a otro le parece otra cosa eso son las imágenes que proyectamos de nosotros e incluso tenemos una proyección propia de nosotros mismos lo que nosotros creemos que somos eso es el ego para cuánto recorrido tuve que hacer para ir hasta ahí bueno el ego también se trabaja desde las meditaciones puedes disolver la personalidad el papel que tiene que interpretar el personaje o que ha interpretado hasta ahora y no te ha gustado o quisieras que tuviera más carácter porque a ver que están a todo el mundo te hace de todo y goceo siempre la misma siempre el mismo siempre hacen contigo lo que quieren siempre se toman el pelo siempre traicionan siempre esto siempre el otro más allá del karma viste que dice el caro bueno este más allá de todo eso que sentís que tienes que cambiar tu forma de ser no no es del ser sino del personaje es tu forma de hacer hay una forma de ser ser hay una forma de hacer hacer todo eso lo logras a través de las meditaciones a través de las meditaciones digamos indaga indagatorias indagativas como sea que se diga no sé muchas veces invento palabras este ni siquiera sé si existen eso es lo que quiero decir entonces cuando vos haces una indagación de tu personaje el primero la imagen que vos tenés de vos y te pones a pensar y como pero aquietando la mente y trayéndola a pensar sólo eso es una forma de meditar también y está excelente porque estás trabajando en tu en tu persona en tu ser o sea los dos niveles en el personaje y en el ser este está llamando al estás despertando al ser eso es el despertar de la conciencia cuando vos te sabes te sabes que sos y créeme siempre cuando te digo sos todo lo que estás buscando busca felicidad lo sos sos la alegría pura es un atributo propio del ser el ser tiene sus atributos propios el personaje también tiene atributos por lo general se los vamos dando y le damos poder o no pero los atributos propios del ser son para todos los mismos viste que en el personaje desde desde el ego o sea mirando las imágenes proyectadas de cada uno que todos somos uno pero bueno este ahí tenés personas que tienen más carácter menos carácter más impetuosas menos más emprendedoras más resueltas menos más tranquilas más viste esto aquello lo otro formas de ser como decimos que son formas de hacer en realidad pero bueno son distintas todas verdad que suerte además porque así podemos vernos podemos vernos los unos a los otros este pero el ser no el ser para el ser tenemos todos los mismos atributos todos somos amor todos somos paz todos somos alegría querés saber cuáles son los atributos del ser mira una criatura mira un niño de dos años aproximadamente míralo eso es lo que somos todos eso es algo común en todos pero ese es otro tema bueno espero haber este sido un poco útil en esta conversación más allá de lo extensa te pido disculpas por eso y da para muchísimo más creme el tema de las meditaciones busca tu forma la que mejor se adapte a tus tiempos a tus gustos si querés seguir libritos y esquemas de maestros bueno hacelo porque por algún lado tenés que empezar verdad buscate las de hoyo son muy buenas las meditaciones de hoyo este pero bueno no te estreses no te exijas demasiado no no seas tan exigente contigo misma contigo mismo amate y hace que esto sea una experiencia agradable y no una cosa este tipo de la escuela que tenés que dar un examen no este bueno si querés hacerlo te gusta el rigor bueno está que es eso hacelo pero luego también está el tiempo que debe durar una meditación eso también es adaptable acorde a tu a tu forma a tu a tu pretensión a tu objetivo hay meditaciones de cinco minutos solo con respiraciones y meditaciones profundas de una hora o más eso siempre va a depender de lo que vos quieras los consejos que te doy son para que tengas una experiencia feliz adaptar las meditaciones son posibles y son maravillosas si podés lograr cosas estados del ser estados de la conciencia realmente placenteros pero por favor no lo tomes como un castigo hacete que sea agradable busca qué es lo que más te gusta el momento del día que mejor te conviene el lugar que que mejor se adapta a probar uno probar otro y si ese no da resultado y querés intentarlo con otro si decís esto no es para mí no es para mí pero pronto lo más probable que no es para vos porque no lo has hecho bien no lo has intentado de la manera correcta que mejor se adapta a tu experiencia y bueno son sólo consejos como todos los consejos es tomar lo que te guste lo que resuene contigo y lo que no descartar lo después incluso cuando encuentres a tu verdadero ser vas a recordar tu sonido original tu nombre ese que pronunciabas de pequeñita de pequeñito cuando te preguntaban cómo te llamas mirá qué lindo qué lindo esto que te estoy diciendo para vos pensado y cuando recuerdes tu verdadero sonido original tu verdadero nombre lo que se dice te lo vas a cambiar como lo hice yo yo soy ayam ha y vos estás en la nueva era te amo bienvenida bienvenido te amo gracias por estar ahí